Me dicen el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes Por aquí eran dos pichoncitos Que bien, incómodos cabrones ¿Y qué le voy a mirar al desgraciado? Maten el tiro y no lo arranco Nada, hagan lo que les digo Y dejen de estar molestando Y hay debo un cordial saludo para mi compa Fermín Y mi compa Cheferote Y vámonos pa' Sinaloa Yo tengo plebora de mi mano Pero también tengo jefe a quien yo respeto mucho porque es un hombre valiente. ¿Qué? ¡Hola, chicos! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¿Dónde está entonces? ¡Habla! ¡Habla! ¿Qué te va la madre? Bueno, te lo voy a decir. ¿Qué ha chingado? ¿Me miras? ¿Me piensas que estoy borracho, no?